La última entrega de la saga Terminator ha llegado a nuestras salas. ¿Quieres conocer algunos detalles y secretos de esta nueva cinta? Pues acompáñame en este video a descubrirlos. El aclamado director James Cameron considera Destino Oscuro como una secuela directa de las dos primeras películas de la franquicia. Cameron no tuvo ninguna participación en las entregas posteriores de la saga, por lo que esta cinta ignora los eventos de esos filmes, llegando incluso a pasar por alto los acontecimientos de la serie de televisión del 2008, Las Crónicas de Sarah Connor. El 2017 Cameron comentó que siempre ha estado en contacto con Arnold Schwarzenegger debido a su estrecha amistad, por lo que ambos decidieron producir una verdadera secuela. Esto significa que Rise of the Machines, Salvation, Genesis y la serie de televisión de Sarah Connor ocurren en otras líneas temporales. En la etapa de preproducción de la cinta, todos los rumores apuntaban a que el recordado actor de la primera entrega, Michael Biehn, volvería a repetir su papel como Kyle Reese. Incluso Cameron y Schwarzenegger nunca negaron una posible participación del actor. Sin embargo, fue el propio Biehn quien confirmó en una entrevista que no estaría en la película, debido a que no se llegó a ningún acuerdo concreto. Los directores de casting de la película iniciaron las audiciones para encontrar a una joven mexicana de 18 años, quien sería la encargada de darle vida a la protagonista femenina, Dani Ramos. Sin embargo, la elegida fue la actriz colombiana Natalia Reyes, y aunque suene increíble, en ese momento tenía 31 años de edad. Esta no es la primera vez que la actriz Mackenzie Davis protagoniza una película de ciencia-fección, pues el 2017 tuvo una importante participación en la esperada Blade Runner 2049, secuela del filme de 1982, una legendaria cinta considerada dentro de las mejores películas del género en la historia. El póster que muestra a Sarah Connor caminando por la carretera está influenciado por el mismo arte de la cinta del 2017, Logan. Y curiosamente, los eventos de esta película tienen lugar en el año 2029, mismo año en el que John Connor envió a Kyle Reese y al T-101 a través del tiempo para proteger a su madre del T-800 y a él mismo del T-1000. El reconocido físico-culturista Brett Azar sirve una vez más como el doble en el que se recrea un joven Arnold Schwarzenegger. Su primera participación fue en el año 2017, en la cinta Terminator Genisys. Esta película confirma que, al igual que en las anteriores entregas, si el T-800 logra prolongar su vida varios años, su parte orgánica envejece con el tiempo. El director Tim Miller y James Cameron decidieron mostrar una evolución en el personaje de Arnold Schwarzenegger, cambiando algunos detalles que podíamos apreciar en las primeras películas. Uno de ellos, aunque bastante sutil, tiene que ver con los perros. En las cintas anteriores, estos animales funcionaban como detectores de Terminators para los humanos, pues al acercarse a uno de ellos, ladraban sin cesar hasta poner en alerta a sus dueños. En esta nueva película, el viejo T-800 posee un perro que en silencio permite que el exterminador lo acaricie. Este pequeño pero importante detalle indica que, a pesar del escepticismo de Sarah Connor hacia las máquinas, el T-800 se ha vuelto más humano y empático. A pesar que James Cameron comentó en algunas entrevistas que la sexta película de Terminator sería el capítulo final de la saga, lo cierto es que hay fuertes rumores que indican que se estaría planeando una nueva trilogía con Arnold Schwarzenegger a la cabeza, aunque esta vez no lo veríamos como un Sabre, sino como el humano que le dio vida al T-800. Y estos fueron algunos datos rápidos de la última película de la saga Terminator. Espero que hayas disfrutado el video. Conmigo será, hasta el próximo contacto. Juntos del llegado del sector de la saga Terminator. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!